En conmemoración al 41 aniversario del paso a la inmortalidad de los héroes y mártires de Bataola, la Alcaldía de Managua hizo entrega de ocho nuevas cuadras de mejoramiento vial, algo que viene a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este sector. Nosotros estamos entregando un proyecto que viene a traer mejoría a la familia. Aquí muchas casas eran negadas en época de lluvia. Cumpliendo una vez más nuestro gobierno en llevar esas transformaciones sociales a nuestras familias nicaragüenses a través de estos proyectos que traen tanta mejoría. El mal estado de estas calles era el principal problema que liberaban los pobladores, lo que hoy solo queda en el pasado. Estamos alegres, después de tantos años, mire, esperando. Estamos contentos, felices porque no vamos a traer tanto polvo. Primero era en el verano, usted sabe, el polvasal, ya en el invierno era un poco el odio y todo. Pues ya estamos felices porque ya no vamos a tener eso. Bueno, muy bonito porque fíjese que así se miran mejor las casas, con las calles compuestas. No nos vamos a enlodar, no nos vamos a empolvar porque está la calle bonita. La inauguración de estas calles se hizo en presencia de todos los beneficiados y se llevaron a cabo diversas actividades para los reyes del hogar. En imágenes, Erling Martínez. Este es un reporte de Julio Cruz en Crónica TN8. Gracias, gracias hermano por haber dado su sangre, su cuerpo.